Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Tarot del Girasol. Estamos realizando las lecturas de exparejas y en esta ocasión el turno es para el signo de Sagitario. Así que si tú eres Sagitario, Sol, Luna o Ascendente, bueno, pues te quiero invitar a permanecer durante el desarrollo de esta sesión y a tratar de encontrar junto conmigo las respuestas a las preguntas que te están inquietando y atormentando. Vamos a utilizar para tu lectura el Tarot de Shosem para ver la energía de ambos el Tarot de los Vampiros para responder a las preguntas que son más frecuentes en una lectura personalizada y el Oráculo de los Ángeles del Romance para ver qué consejo te quieren dar los ángeles. Vamos a comenzar, Sagitario. Sagitario, Sol, Luna o Ascendente y su expareja o tormento. Sagitario, Sol, Luna o Ascendente y su expareja o tormento. Sagitario, Sol, Luna o Ascendente y su expareja o tormento. Tu energía, Sagitario. ¿Quién es la carta de la culpa? La energía de esa persona tiene la carta de las vidas pasadas, los sueños y tiene la carta de los amantes o los enamorados. Voy a barajar el Tarot de los Vampiros y voy a hacer un corte en tres tantos. Y vamos a ver cómo está la situación en general entre tú y tu personita especial y después vamos a responder ocho preguntas. Vamos a ver. Tenemos el seis de espadas. Tenemos el diez de copas. Y tenemos el mundo. Vamos a sacar de una vez tu carta consejo. A ver. Antes de comenzar con la explicación de tu lectura, yo te quiero hacer dos invitaciones. La primera, a que visites el contenido de mi otro canal que se llama Con la actitud del girasol. Y la segunda es para que sí conectas con mi manera de interpretar. Después de haber explorado el contenido de mi canal, bueno, pues contrates una lectura personalizada. Ya nada más estoy haciendo una cada día a petición de ustedes porque me siguen llegando correos solicitándome lecturas. Entonces, bueno, pues vamos a hacer una lectura diaria, una lectura diaria. Eso implica que hay que mandar a pedir información y que hay que estar insistiendo porque se van a contestar muy pocos correos para poder agendar nada más una lectura al día. Pero ya tengo la opción de urgente. Así que si tú quieres lectura para el mismo día o el día siguiente, ya tengo el tiempo porque ya nada más voy a agendar una sola lectura. Dos, una en tiempo normal y la otra es para casos urgentes. Pero como no todo el tiempo va a haber casos urgentes, pues nada más será una lectura. Dicho lo anterior y que la información de contacto está en la cajita de información, comenzamos con la explicación de tu lectura. Tu energía. Tu energía, Sagitario, tiene la carta de la culpa. No sé qué pasó en esta situación, pero tú te sientes culpable de la distancia que se ha dado del rompimiento o de la separación. Permíteme un segundo, me voy a sentar porque estaba haciendo las lecturas de pies, pero la verdad es que ya me duelen mis piernas. A ver, entonces tú tienes la culpa. Puede ser que esta culpa sea real o esta responsabilidad que tú estás sintiendo sea real o puede ser que esa persona te haya vendido la idea de que tú eres el culpable o el responsable de esta separación. Y yo te invito a que tú seas justo contigo mismo. Si verdaderamente tú has tenido responsabilidad o culpa en el alejamiento de esta persona, pero que sea verdad, no que tú te vendas a ti mismo esa imagen y digas es mi culpa y lo tengo que buscar y tengo que ofrecer una disculpa. No, aquí yo te pido que seas muy honesto contigo y que seas muy generoso contigo. Y tú eres generoso contigo cuando actúas con verdad. Si tú tuviste una responsabilidad, lo correcto es que tú busques un acercamiento y que ofrezcas una disculpa y después te retires para que dejes a esa persona pensar y venir a ti de una manera espontánea. Pero si tú sabes perfectamente que no hiciste nada indebido y esta persona te está haciendo sentir culpable y te ha trasladado esa culpa que realmente debería de tener él, pues yo te invito a no comprar ese tipo de cuentos porque yo creo que las personas que están viendo estas lecturas son personas mayores de edad que tienen cierta conciencia y saben cuándo algo es verdad y cuándo es falso. Entonces, con la carta de la culpa estamos tal vez adoptando una energía que no deberíamos de adoptar porque pues no tenemos responsabilidad en esta situación. Tu personita especial creo que está considerando que tiene algo pendiente por resolver contigo. Hay algo que se quedó pendiente, tal vez una explicación que se quedó en el aire y él sabe o ella sabe perfectamente que en algún momento se la tiene que dar porque pues esto no se puede quedar así. Creo que en muchas ocasiones te extraña y que está en un momento en el que está tratando de encontrarse consigo mismo, de reconciliarse consigo mismo y también, bueno, pues hay sentimientos con respecto a ti. Me parece que siguen habiendo sentimientos con respecto a ti. No obstante, es una persona que desde la mente se ha alejado de nosotros porque se ha escuchado a sí mismo y creo que considera que lo mejor que puede hacer es mantener distancia. Y cuando yo veo esta carta, creo que probablemente tienes razón cuando esta persona quiere alejarse de ti porque creo que esta persona se aleja con dolor, o sea, te extraña, pero al mismo tiempo considera que es lo que tiene que hacer, considera que es por su bien el alejarse de ti y eso significa que sí le pudiste haber hecho daño en determinado momento. No sé cuál de los dos está en una relación estable, cuál de los dos tiene un compromiso y tal vez creo que puede ser tú, pero aquí hay uno de ustedes que tiene un compromiso y que creo que ambos quisieran tener el compromiso el uno con el otro, pero alguien lo tiene con otra persona. Y creo que esta persona pues se ha planteado mucho el tener contacto contigo, el tener comunicación sobre todo a través de redes sociales. Vamos a ver ahora qué nos dice el tarot respecto de las ocho preguntas que le vamos a formular. El pensamiento. Tenemos la carta del emperador. Los sentimientos. Tengo el caballero de bastos. Las acciones. Tenemos un caballero de oros. Acciones futuras. Tenemos un 10 de espadas. ¿Qué haría que retornara a tu vida? Tenemos el diablo. ¿Por qué no está contigo? Tenemos el 2 de oros. ¿Qué hay en su subconsciente con respecto a ti? Tenemos la luna. Existen posibilidades a corto plazo de una reconciliación. Tenemos la templanza. En el fondo de la lectura tengo un 7 de espadas. Aquí hubo una traición de por medio. Hubo una traición de por medio. Y entiendo por qué tienes esta energía. Pero la entiendo si fuiste tú quien cometió esta traición. Si esta persona te ha dicho que te traicionó por tu culpa, porque tú te subiste de peso, porque a lo mejor no tenías el cuerpo que él estaba buscando, porque a lo mejor no te arreglabas lo suficiente, o porque no compartía esos mismos intereses y te está culpando y tú te sientes así, yo te invito a no comprar esta idea, porque cada quien es responsable de sus propios actos. Y la persona, cuando toma la decisión de traicionarte, no es por algo que tú hiciste, sino porque esta persona no tuvo el autocontrol, ni la ética, ni los valores suficientes como para poder hablarte de frente. Porque una cosa es que te traicione y que tenga algo con alguien más de manera oculta, como yo creo que aquí pasó. Y otra, muy diferente, es que te digan no quiero continuar contigo porque no me llenas. Entonces, cuando se da esa segunda situación, la persona está en todo su derecho. Pero cuando la persona te engaña, estamos ante una traición y eso no tiene justificación. Entonces, si esta persona te hizo esto y tú te estás sintiendo culpable porque sientes que no fuiste suficiente, no compres este argumento. Ahora, si fuiste tú la que traicionó, ofrece una disculpa sincera y retirarte del escenario para que le des la oportunidad a esta persona de pensar y de extrañarte, que de por sí ya lo está haciendo. En la posición del pensamiento, esta persona piensa mucho en ti y en recuperar la pareja que tuvo contigo, pero al mismo tiempo considera que tiene que mantener sus límites y su autoridad. Y bueno, mantenerse con esa dignidad que tiene el emperador y no buscarte hasta que tú hagas lo correcto. En la posición de que siente por ti, tenemos un caballero de bastos que me habla de una enorme pasión y un deseo de buscarte. En la posición de cómo se está comportando, tengo un caballero de oros y el caballero de oros de lo que me está hablando es de una persona que está tomando acción muy lentamente, imperceptible, porque sí le gustaría recuperar la relación. En un futuro, mira, en un futuro yo veo que se puede dar de nueva cuenta un alejamiento. Entonces, aquí tenemos que tener cuidado, te repito, con ser muy honestos de quién provocó la ruptura o el desencuentro para poder actuar de una manera adecuada. ¿Qué es lo que haría que esta persona retorne a ti? Pues la pasión. Él tiene un gran apego, ella tiene un gran apego, pero también, en muchos casos, esta persona podría regresar por una revancha, porque por eso tenemos un 10 de espadas en un futuro. Es como regreso por revancha y después te lastimo para que sientas lo mismo que yo sentí. Hay que tener cuidado con eso. ¿Por qué no retorna contigo? Porque o tú estás con otra persona o esa persona está con otra persona. Entonces, aquí hay alguien más. Hay un triángulo o incluso un cuadrado. ¿Qué hay en su subconsciente? Hay muchas dudas, hay muchos deseos de saber de ti, hay mucha confusión en cuanto a los sentimientos. Pero cuando yo pregunto si existen posibilidades de una reconciliación, sí existen. Y aquí, pues me parece que aunque existen posibilidades, es una relación como que muy peculiar porque aquí me suena a que hay tres personas o que hay cuatro involucradas. Pero sin embargo, te dicen, es seguro amar. Y si tú quieres amar, piensa de manera positiva, y recibe la mejor de las energías. Toma una decisión porque si no, siempre vas a estar así. Toma una decisión y avanza en el rumbo de la decisión que hayas tomado. Yo te agradezco profundamente tu compañía y de nueva cuenta te comento que mis datos de contacto están en la cajita de información. Muchísimas gracias. Gracias.